Ya tenemos en contacto al primer entrevistado de la tarde. Buen día, Claudio Morrezi. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte con nosotros. Te agradecemos que nos hayas permitido este contacto. Sabemos que estás como legislador porteño con muchísimas actividades de las cuales te vamos a consultar. Pero previamente vamos a presentarte ante la audiencia. Estamos hablando con Claudio Alberto Morrezi, futbolista, nacido en las inferiores de Huracán, exsecretario de Deportes de la Nación hasta el año 2014, y ahora legislador. Más o menos esa sería la ficha técnica tuya, Claudio Morrezi. Sí, sí, así es. Además, hijo de Julio, debemos decir, hijo de Julio Morrezi, padre de Plaza de Mayo, hermano de Néstor Julio. Sí, Norberto Julio. Norberto Julio también. Norberto Julio. Mi hermano a los 17 años fue desaparecido por la dictadura. Sí, más o menos describiste jugador de fútbol desde siempre. Después fui entrenador de divisiones inferiores, y después siempre uno desde los 11 años con una actividad política dentro de lo que es el peronismo y todo lo que son los diferentes frentes que se han constituido para, de alguna manera, darles derecho a nuestros ciudadanos y hacerles mejor su calidad de vida. Y hoy estando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, legislatura sumamente compleja, difícil, dominada por el oficialismo, por los diferentes espacios que apoyan a Horacio Rodríguez Larreta, que es desgraciadamente en la ciudad más rica de nuestro país, donde podría haber respuestas a muchísimos sectores en estos tiempos de pandemia, y donde el Gobierno Nacional hace todo lo posible para que esos sectores no se caigan y puedan sostenerse y puedan vivir dignamente. Desde la Ciudad de Buenos Aires no se ve ningún tipo de acompañamiento. Bueno, en sí han apoyado, han condonado dos meses de ABL, ¿no? Si uno lo compara con lo que el Gobierno Nacional está aportando con el IFE a los porteños de la Ciudad de Buenos Aires, con los ATP a las empresas, con el congelamiento de las tarifas, con los remedios gratuitos a los jubilados, es decir, hay montones de acciones desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, nada, nada de acompañamiento, ¿no? Laura, te vamos a seguir preguntando, porque efectivamente estaba pensando, ¿no?, el deporte y la política han ido de la mano, y van de la mano, creo que desde el inicio, pero, ¿sabés qué? Acaba de entrar a la sala, a la sesión subnuestra, un colega tuyo que pedía saludarte. Así que, después continuamos con la faz política, pero queríamos darle paso a este amigo colega tuyo de las huestes de Huracán, diría yo. A ver, a ver. Hola, hola, Claudio, mi nombre es Jorge Toscano. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, compañero? Bien, bien, ahí. Con Jorge hemos jugado ahí en las inferiores, hemos cruzado un gran jugador, Jorge. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, luchando día a día, tratando de salir de esta problemática que nos dejaron esos cuatro años nefastos del gobierno de Macri, quería recordar brevemente, así doy espacio a los demás compañeros, que en el año 2005 fui a pedir trabajo a Néstor Kirchner y me dijo, quédate tranquilo que en una semana te van a llamar. Y me llamó el compañero Claudio Morresi y yo le dije, hola, Claudio, ¿cómo anda? Y él me dijo, si no me tuteás, te corto. Yo le dije, discúlpeme, y me cortó. Esperando que me llame nuevamente y a los pocos segundos me volvió a llamar y me dio trabajo en la Secretaría de Deportes, donde estoy trabajando actualmente y quiero desear mi actualidad laboral gracias al compañero Néstor y al compañero que tengo hoy el gusto de volver a saludar, muy emocionado, junto a mi familia, estoy en casa, y decirle gracias nuevamente, Claudio. Bueno, no, no, eso fue posible desde que uno tiene una partecita de eso que me estás diciendo, pero el gran lodo fue Néstor Kirchner que permitió que se abrieran las puertas del trabajo a cientos de miles de personas, ¿no? y bueno, es muy grato escucharte y bueno, ahora estamos en unos tiempos parecidos a ese inicio que vos estabas comentando, ¿no? No me cabe duda que con la experiencia de Alberto y con de alguna manera con la inteligencia que hemos ganado en estos cuatro años de resistencia, como se abrió la puerta del trabajo a vos se va a abrir a muchísimos otros compañeros. Muchas gracias, Claudio, un gran abrazo, saludos a la familia. Gracias, gracias, un abrazo, Ananda. Claudio, y volviendo al tema política y deportes, porque la gestión tuya en la Secretaría de Deportes, obviamente en el marco del gobierno de Néstor Kirchner, dejó una gran huella como podemos comprobar y eso, bueno, esa ausencia se nota con las políticas que en la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema se están llevando adelante, ¿no? Hemos perdido, decíamos, estamos defendiendo el Senar a capa y espada y espacios que, bueno, ¿qué reflexión te merece el lugar que tiene el deporte en la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Rodríguez Larreta? Sí, la verdad que hay una constante, ¿no?, que es donde se puede hacer un negocio, ¿no?, entonces dentro de lo que es el esquema de Rodríguez Larreta, por supuesto aparece en todas las áreas, ¿no? Hubo un gran intento que creo que ya se ha frustrado, que fue la venta de los terrenos del Senar, hubo una gran resistencia en esos años, vos, Marcela, estuviste acompañando a todas esas marchas, como seguro a muchísimos compañeros que están escuchando, pero el hecho de estar de vuelta en un gobierno nacional y popular y donde que le da prioridad a los derechos de la gente, el hecho de la venta del Senar ya creo que la han archivado en el gobierno de la ciudad, si no si no hubiera sido así, si no hubiera estado este cambio de gobierno, hoy ya se estaría de alguna manera destruyendo toda la infraestructura deportiva y construyendo esas megatorres inmobiliarias para el gran negocio de las empresas inmobiliarias que siempre construyen con el gobierno de la red y que después les aportan para sus campañas políticas, eso si uno analiza quienes son las empresas que terminan aportando en la campaña del PRO va a encontrar claramente que son las empresas que hacen estas mega obras para los millonarios de siempre hay muy pocas obras que se relacionen con la real necesidad que tienen las clases trabajador y las clases medias bajas de poder acceder a una vivienda a través del apoyo del Estado no por suerte hace muy poquito el presidente Alberto Fernández volvió a lanzar los PROCREAR que va a volver a darle una respuesta a ese programa que creo Cristina hace muchísimos años y que le dio vivienda a quien verdaderamente lo necesita ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Marcelo te saludo Hola Marcelo la artista tiene una protección enorme de los medios más importantes de comunicación y hay muchas cosas que nosotros nos enteramos en los negocios inmobiliarios las licitaciones con sobreprecios etcétera que quedan nos llegan al público en general sino que llega al público que seguramente no lo va a votar aún sin esa cuestión la pregunta que yo te hago y que creo que no tiene respuesta pero te la doy igual es ¿qué podemos hacer para que eso se visibilice? para que la gente vea qué es lo que está pasando realmente en la ciudad con la educación con la salud con el maltrato a las enfermeras y enfermeros con los médicos con los médicos con el maltrato ¿vos tenés una pregunta ¿se ocurre algo que no hacemos que podríamos llegar a hacer? no, es la pregunta que todos que todos nos hacemos y que nos rompemos la cabeza para ver de qué manera podemos hacerle ver a los porteños este tipo de cosas que suceden el tema de los barbijos que ese hecho de corrupción tan notorio de los barbijos que en su momento compran de los barbijos que no se sabe dónde están ¿no? en la ciudad de Buenos Aires exacto no se sabe dónde están y donde se tuvo el sobreprecio que existía y bueno los policías que de la ciudad pasaron al gobierno nacional y después con el futuro cambio de gobierno volvieron a la ciudad cosa que no se puede hacer y el hecho que pasaron para espiar este a bueno a propios y extraños ¿no? porque espiaron a hasta sus mismos dirigentes hicieron un trabajo de 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 amenazas con bombas este muy conocido el caso de ese dirigente mismo de Cambieno que se lo quiso amedrentar poniéndole un pan de trotil en la casa este bueno todo ese tipo de cosas están ahí invisibilizadas por los medios mayoritarios y ¿cómo cambiar esto? la verdad es una es una uno podría decir bueno redoblar todos los esfuerzos de concientización y hacer todo lo posible para que se visibilice bueno la tarea que hacen ustedes desde su radio pero es muy es muy desparejo la la tarea que hacen ustedes desde la legislatura porque es muy importante ha sido muy importante que lo sentaran a Felipe Miguel el jefe de gabinete para que ante la vista de todos los ciudadanos viéramos como no nos contestaba ninguna de las preguntas ¿no? entonces es un punto que ayuda a esta visibilización pero vos mirá Marcela hemos hecho ahora una denuncia porque el canal de la ciudad tiene la obligación de pasar en vivo cuando suceden este tipo de situaciones cuando hay sesiones extraordinarias de la ciudad perdón de la legislatura pasan en vivo cuando preguntaron nuestros diputados ya sea Santoro ya sea Valdés cortaron la transmisión ahí hay un videíto que acaba de salir que lo estamos haciendo circular para ver cómo hasta algo que tendrían que hacer por ley se atreven a bueno a no permitir que pudieran escuchar las preguntas de nuestros diputados a Felipe Miguel producto de hechos claros de corrupción que se estaban llevando adelante o de irregularidades bueno ante esta situación estamos en la capital claudio ha sido bueno con muy concreto y muy claro tu tu mensaje pero bueno nos queda entonces seguir en esta lucha para visibilizar y para y para impulsar los proyectos de leyes ustedes de la legislatura que hacen a bueno a los reclamos y a las a mejorarles la calidad de vida de los porteños un último mensaje porque estaríamos ya cerrando la entrevista el tiempo de la radio es muy muy estrecho no que a ver dentro de pocos meses pocos meses eran bueno en el 2021 va a haber una elección de medio término digámosle a los porteños que nos den la posibilidad de sacar la mayor cantidad de votos posible ya gobernado casi 14 vaya a haber gobernado casi 14 años el gobierno de esta concepción ideológica tenen la posibilidad de tener más diputados en la cámara de legisladores para que las voces de los porteños se puedan escuchar y dentro de dos años más denen la posibilidad de gobernar entre nación y ciudad podemos hacer que sea una ciudad mucho más justa muchas gracias Claudio Alberto Morreci yo diría así sea tu mensaje te despedimos y te agradecemos nuevamente por este contrato un abrazo inmenso un abrazo hablamos con Claudio Morreci ex secretario de deportes y actual legislador porteño un abrazo Gracias por ver el video.